Hola, buenas noches. Me llamo José María Aznar y vivo a tres kilómetros de Socuellamos donde trabajo en una carnecería. El otro día estaba yo ahí limpiando las alfombrillas de mi Renault 21 cuando de repente me encontré una mano con una moneda de 25 pesetas dentro. Claro, a mí ya se me habían olvidado las pesetas. Como estamos con lo del euro, se me habían olvidado las... Oye, ¿y tú qué? Yo tengo un defecto físico que no se ve a primera vista, pero que es bastante chungo. Bueno, pues este es un poco el tema, ¿no? Los candidatos... No, 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 tú no, tú no, tú no. Perdón. Los candidatos... Los candidatos a la sucesión, al Goya, al cortometraje de ficción son... ¡Pantalla! ¡Qué idea tan estúpida! El espantapájaros, de Gonzalo Zona. Historia de un búho, de José Luis Acosta. Hoy por ti, mañana por mí, de Fran Torres. Pues por mí, si quieres ensayar en alto, no te cortes. A mí me encanta el cine. Así te vas soltando un poco antes de llegar. Nada que perder, de Rafa Russo. ¿Eso qué es? Uno más, uno menos, de Álvaro Pastor y Antonio Naharro. Y el Goya es para... Nada que perder, de Rafa Russo. ¡Gracias! 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 Son los Goya, son los Goya. Es que si no lo digo, no me lo creo. Bueno, quería felicitar a los otros nominados, porque sus cortos son muy buenos y han puesto el listón tan alto que me hacen sentirme muy honrado de ganar este premio. Y luego, compartir este premio con gente imprescindible para mí, empezando por Pepe Jordana, el productor de Procipo Pella. Mis actores, Jorge Bosch y Pilar Punzano, Daniel Arañó, el director de fotografía, Ana Sanz Magallón, siempre ayudándome en la sombra, toda mi familia y Berta, mi mujer. Gracias. Aplausos 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 Gracias.